¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo Expressing Muñecas en esta ocasión, por si no era obvio, de Barbie. Y es que hace unos días salieron por fin las imágenes promocionales oficiales de la nueva tanda de muñecas como merchandising de Barbie The Movie, de la película de Barbie. Y aunque se prevé que hasta octubre no vamos a poder comprar y tener en nuestras casas estas muñecas, me ha parecido buena idea actualizar el ranking que teníamos de las muñecas de la película de Barbie porque creo que en esta ocasión esta segunda tanda supera en la mayoría de los casos a la primera tanda, a la primera edición que tuvimos de estas muñecas. Así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a actualizar mi ranking de muñecas de Barbie The Movie. Como ya sabéis, hará cosa de un mes, un mes y medio, una cosita así. Antes de ver la película de Barbie, yo hice mi propio ranking con esta primera ola de muñecas que salió como parte del merchandising de la película, que os dejo por aquí arribita por si no lo habéis visto. En esta ocasión yo voy a actualizar ese ranking, ¿vale? Así que me voy a centrar más en las muñecas que están nuevas en el ranking en esta segunda etapa y voy a mencionar así por encima, de manera rápida, aquellas que ya vimos en la primera versión de este vídeo. En el puesto número 18 con una lunita sigue estando la Barbie Disco, porque como dije en el primer vídeo, me parece que es bastante básica y que lo más complejo que tiene su outfit es que han utilizado una tela de lentejuelas. En el puesto número 17, ya con dos lunitas, tenemos a Gloria, una muñeca que es muy bonita, pero que realmente no define nada el personaje. De hecho, yo no recuerdo dónde Gloria lleva este traje en la película, así que si alguien lo recuerda, por favor que me lo diga en los comentarios. En el puesto número 16 tenemos el Ken de Disco, también con dos lunitas, un Ken que, bueno, es exclusivo de Mattel Creations y no sé por qué es exclusivo de Mattel Creations, pero bueno, ahí está. Sigo sin entender por qué no han sacado este tipo de outfits que llevan varios personajes en la película como Fashion Pack y podrían haber sacado a este Ken como personaje, como Signature, igual que Alan, y después tú poder comprar los distintos Fashion Packs, incluso duplicados, para poner a los personajes con esta ropa. Creo que ganarían el doble de dinero, pero ¿qué sabré yo? En el puesto número 15 tenemos Back to Barbilan, que es el outfit que lleva a Barbie cuando vuelve a Barbilan a mitad de la película más o menos. Este outfit a mí personalmente no me parece bonito, creo que el original, el que lleva Margot Robbie en la película, no es bonito, hay algo en él que simplemente no me atrae, aunque la verdad se ve bastante cute en cuanto a silueta y está bien confeccionado. En el puesto número 14 tenemos a Ken con lo que es este chaleco vaquero con los calzoncillos de Ken, muy icónico, pero en su versión muñeco la verdad es que se queda bastante simple y la única gracia que tiene es que está hecho con tela vaquera. En el puesto número 13 tenemos al Ken surfero, al Ken típico, lo conocemos por este traje porque básicamente este outfit lo saca en cada foto promocional de la película o en los pósters. Pues ahí va Siki y yo supongo que en este caso se justifica un poquito más el precio porque tiene el accesorio de la tabla de surf. En general todas las muñecas tienen como una inconsistencia en cuanto a calidad e inversión respecto a su precio, pero ya lo veréis más adelante cuando veamos todas las de la línea. Subiendo a tres lunitas tenemos la Barbie típica, la Barbie de cuadros, la de Perfect Day, que es la Barbie como todos la conocemos porque sale en todas las fotos promocionales con este vestidito de cuadros y con su flequillito cortina, que deja de ser flequillito cortina por la muñeca y es un flequillo recto. Es una muñeca bonita, cuqui, se le acaba cogiendo cariño porque es como la icónica de la película, pero más allá de un vestidito mono y de algunos accesorios que tienen un buen molde, tampoco es una muñeca que te aporte gran cosa. Llegamos por fin a la primera incorporación a este ranking de esta segunda edición de muñecas y la tenemos con Barbie Pink Power Jumpsuit, que es esta Barbie donde básicamente al final de la película se reúnen y hacen esta misión de reclutar otra vez a todas las Barbies y volverlas a su normalidad, a como eran antes. Este es otro outfit que yo creo que hubiera estado bien que sacaran como Fashion Pack, no solo para las Barbies sino también para los kids porque vemos que en la película Alan también se une a este escuadrón, vamos a decir. Tiene tres lunitas y a mí me parece que es una muñeca cute. No aporta gran cosa, pero lo que es el mono, como digo, inconsistencias, lo que es el mono está bastante bien hecho, creo que no tiene pelcro en la parte de atrás o por lo menos en las fotos promocionales yo no se lo he visto del todo, a lo mejor me equivoco, y tiene un peinadito que tiene pinta de que el pelo es corto y simplemente se lo han peinado con mucho pegamento y con mucho producto para que quede o dé la impresión de que lleva un recogido. Pero es mona, me gustan sus gafitas, me gusta el pañuelito y sobre todo creo que, como digo, la pieza principal de esta Barbie, porque todas las Barbies bases son prácticamente la misma, es lo que es el mono este rosa y me parece que está muy bien hecho. En el puesto número 10 tenemos a la Barbie Presidenta, una Barbie que sacaron, pues no sé por qué, porque realmente en la película apenas tiene protagonismo y apenas sale con este outfit, sale un par de escenas con el outfit, pero bueno, nos da una muñeca bastante chula, me encanta el vestido, me encanta la muñeca base, es muy bonita, simplemente que no es una muñeca que yo creo que sea tan icónica de la película como personaje como para que lo represente también. Quiero decir, a estas alturas sacas una muñeca de Mitch o sacas una muñeca de alguna de las otras chicas que salen como Barbies y yo creo que llamaría más la atención que la Barbie Presidenta, que tampoco hace mucho en la película. En el puesto número 9 y con tres lunitas he puesto a la Barbie Patinadora, es una Barbie que se queda bastante básica, es súper icónica, ¿vale? No me entendáis mal, es uno de los looks que a mí personalmente más me gustan de la película, creo que recuerda esa época dorada de Barbie, a mí personalmente me recuerda la Barbie gimnasta que yo tengo. Lo que pasa es que considero que esta muñeca, si bien es de las baratas, aquí va a venir a 50 euros, pero se supone que sale por 25 dólares, creo que podrían haberla hecho un poquito mejor. Uno de mis principales problemas con esta línea de muñecas, no solo en esta muñeca en general, pero sirve como ejemplo, es que el pelo de la muñeca es más realista que el propio pelo de Margot Robbie interpretando a Barbie. En la película, si os fijáis, la peluquería ha hecho como un gran trabajo a la hora de que el pelo de Margot Robbie parezca de muñeca, porque, por ejemplo, hay una escena donde está con el coche y lleva una boina, tiene una trenza. Normalmente cuando tú le haces una trenza a una muñeca, vamos, 100%, siempre, cuando tú le haces una trenza a una muñeca, como su pelo es más gordo, por las proporciones y porque son en miniatura, te queda una trenza súper gansa, incluso le haces dos trenzas y las trenzas son enormes, son casi del tamaño de, vamos, son más grandes que el tamaño de su muslo. Y en la película hicieron esto, le pusieron como muchas extensiones a Margot Robbie para que durante la película tuvieras que su pelo era como muy frondoso, tiene mucho volumen, tiene, pues, muy largo, cambia constantemente de largo. En cambio, con las muñecas no tenemos eso, tenemos poco pelo, un pelo bastante realista y bastante proporcionado a lo que es el cuerpo de la muñeca. Y a la hora de crear las muñecas, eso para mí pierde un poquito el encanto, porque, como os mencionaba, a mí me recuerda mucho a la gimnasta que yo tengo y la gimnasta que yo tengo tiene una coleta enorme, es así de gorda, ¿sabes? En plan de si tú la tradujeras a una persona tendría un pedazo pelo, tendría un, vamos, un pelucón. Y en cambio con esta muñeca siento que tiene el mismo pelo que cualquier otra Barbie que tengamos de esta línea. Cuando en la película, por ejemplo, lleva una pedazo coleta, lleva unas pedazos extensiones, creo que hubiera sido más guay que en el caso de las muñecas trajeran el pelo mucho más largo, muchísimo más voluminoso e incluso volver a rescatar el canáquelón o el sarán, que era este pelo como, digamos, seco que tenían las Barbies en su época dorada, porque ese pelo no es que haya desaparecido, es que simplemente es más caro, supongo, pero estamos hablando de unas muñecas que en este caso valen 25 dólares, pero hay otras muñecas que valen muchísimo más y que siguen teniendo esta calidad tan mediocre, ¿no? Entonces creo que eso hubiera sido un punto a mejorar. En el caso de esta muñeca mejoraría bastante porque el outfit es un mono y ya está, no tiene más, es un bodysuit, no es nada espectacular. Y yo sé que en la película los outfits de por sí están bastante simplificados para que parezcan de muñeca, pero a la hora de llevarlo a la muñeca es lo que no te permite el saltarte ningún detalle o no incluir a lo mejor botones o bordados o flequitos o, ¿sabes? O texturas, porque siento que de esa manera estás simplificando lo que ya de por sí es un outfit simplificado a la película. En el caso de la película es intencional, en el caso de las muñecas es simplemente, pues, es bastante mediocre porque no han querido currarse los outfits. Y en este caso siento que aunque los accesorios, por ejemplo, lo que son las coderas y las rodilleras se puedan amarrar como si fueran de verdad, siento que les falta como textura, les falta como detalles pintados, les falta como algo que eleve a estas muñecas. Porque tenemos un Ken que tiene un outfit súper simple y trae una tabla de surf, y en cambio estas muñecas que son bastante simples no traen algún otro tipo de detalle o algún tipo de accesorio extra. De hecho, la siguiente en mi ranking sería la muñeca de Ken Patinador con tres lunitas, ¿vale? En el puesto número 8, porque siento que, aunque tenga las mismas lunitas que Barbie, siento que Ken tiene más accesorios, se ve como un poquito más completo. No es para tirar cohetes, pero creo que estos dos muñecos hubieran funcionado mejor en un pack de dos, a lo mejor por 50 dólares, y de cierta manera justificaría más la escena, justificaría más los muñecos. Quiero decir, tienen hasta fotos promocionales juntos. Me da la impresión de que son como oportunidades perdidas que tuvieron ellos para hacer cosas más originales, cosas más impactantes o más guays, y si tú eres un coleccionista en caja y te quieres comprar este pack, seguramente te gustaría que fueran los dos, estuvieran bien posados, en plan recorriendo las calles con todas las palmeritas y tal, y la playa, y estuvieran los dos posados en la caja así como con una pose de acción. Además, no sé por qué traen los patines puestos aquí a la altura de la cabeza, en vez de traerlos en los pies de las muñecas. No sé si es que pretenden decir, oh, mira, te vas a gastar 50 euros porque traen los patines. Creo que es peor tener los patines a la altura de la cara de la muñeca que no poder verlos del todo porque están en lo que es los pies de la muñeca. No sé, se me hacen cosas raras, cosas aquí y allá que hacen que yo personalmente no entienda muchísimas de las decisiones que se han tomado con esta línea de muñecas y en el caso de los patinadores es como, son tan icónicos en la película y siento que sus muñecas quedan tan básicas, no me dan la vibra icónica que tienen esos pequeños momentos donde salen en la película vestidos de patinadores. Subimos a cuatro lunitas y en el puesto número 7 ya tenemos una nueva en este ranking que sería la Barbie rara. Tenemos dos muñecas de la Barbie rara, la otra muñeca que es como más rollo punky, con un mullet o algo así, es en plan muy punky, muy rockera, ochentera. Esa todavía no ha salido, tenemos filtraciones pero todavía no ha salido al mercado. Yo creo que nos espera una tercera tanda cuando saquen, como digo, las copias digitales, Blu-ray, el DVD, todas estas cosas. Creo que de aquella vamos a tener una tercera tanda, a lo mejor de cara a las navidades, cosa que me parece bien, está bien pensado. Pero en este caso tenemos esta Barbie rara que se vende, creo que de forma exclusiva, en Mattel Creations, nuevamente una exclusiva que no entiendo por qué. Había como distintas opciones para hacer las exclusivas de Mattel Creations y no entiendo por qué coger al Ken Disco o a la Barbie rara como exclusivos cuando son muñecos que yo creo que no llaman tanto la atención para el público. A mí personalmente me parece una muñeca chuli, pero no es una muñeca que personalmente me parezca atractiva de comprar. Y yo la idea, sé por qué la sacan, es idéntica a la Barbie que vemos en la película, ¿vale? Es, en plan, un buen trabajo. Ahora, es una muñeca que yo creo que no justifica su precio. Se me ocurrió una idea. A lo mejor es una idea que todos decís, vaya porquería de idea, Andrew, pero creo que hubiera sido súper guay que la Barbie rara viniera bien. En plan, viniera estupenda, como se supone que era la Barbie rara antes de llegar a ser la Barbie rara. Y que tú pudieras destrozarla como Barbie rara. ¿Es una idea loca? Sí. ¿Es una idea divertida? Me parece súper divertida. Y además creo que traería como una dinámica que ya de por sí podría darle como un aumento al precio y justificar que te la vendan más cara. Imaginaros que os ponen esta Barbie con el pelo rubio, en plan largo, con la cara perfecta, con un vestidito muy mono, muy cookie. Creo que sería súper interesante porque así incluso la gente compraría dos. Una para tener, a lo mejor, como Barbie normal y comprar otra para destrozarla y crear su propia Barbie rara, ¿no? Y había muchísima gente que le encantaría esta dinámica porque le permitiría, pues, poner su creatividad, pintarle el vestido, ¿sabes? Podía venir con rotuladores, podía venir con tijeras, podía venir con muchas cosas para destrozar la muñeca Barbie rara. Y sería como muy divertido. Y yo creo que un poco como iría a conjunto con el humor tan satírico, tan estúpido que tiene la película en ocasiones. Entonces, creo que sería divertido. No sé, a ver, ¿vosotros qué opináis? Pero en sí la muñeca, como digo, no me parece atractiva para comprar. Está guay que se pueda abrir de piernas y que pueda hacer las cosas que hace en lo que es la película. Dicho así suena muy mal, pero aquellos que hayan visto la película saben por qué lo digo. Y, bueno, está bien. Quiero decir, si te gusta mucho ese personaje y es uno de los mejores personajes de la película, pues supongo que querrás tener la muñeca. Pero aún así hay mucha gente que la principal crítica que dice Si quiero tener una Barbie mal hecha o destrozar una Barbie, simplemente destrozo las mías y no tengo por qué gastarme tanto dinero por una Barbie que está hecha un asco. Después con cuatro lunitas tenemos en el puesto seis, cinco y cuatro. El Fashion Pack que es como de pijama, el Fashion Pack que es azul y el Fashion Pack que es rosa. Que el Fashion Pack rosa es el que está más altito porque me parece mucho más guay. Es un Fashion Pack que a mí personalmente me gusta un montón. No me pongo en posición de cliente, pero si me pongo en posición de, digamos, ejecutivo de Mattel, yo hubiera sacado las muñecas Signature, las muñecas con su outfit clásico de la película y después hubiera sacado bastantes Fashion Packs. No solo porque puedes poner solo a distintos personajes, sino porque, imagínate, el Fashion Pack te vale 20 euros, ¿vale? Y la muñeca te vale 25. ¿Por qué vas a sacar una muñeca que valga 25 que traiga ese Fashion Pack si la gente va a tener que comprar la muñeca por 25 y el Fashion Pack por otros 20, ¿vale? Ya son 45, estás ganando el doble del dinero porque habrá mucha gente que quiera tener como cada Barbie con cada Fashion Pack. Creo que eso sería una buena idea de marketing, pero ¿qué sabré yo? En el puesto número tres ha bajado dos puestos. Tenemos a la Barbie vaquera. Esta Barbie vaquera a mí me gusta bastante. De hecho, es como la primera que puse en mi primer ranking. Simplemente no le llegué a poner cinco estrellas porque consideré que había muchísimos detalles. No muchísimos, pero algunos detalles que, como digo, se ven en la película y ya de por sí en la película los outfits son simplificados porque se supone que son de muñecas y muñecos. Pero en el caso de esta Barbie vaquera era en plan la pegatina en la zona del pubis que es como un entrelazado y le pusieron una pegatina. No tiene los botoncitos. Una muñeca que a mí me va a costar 75 euros. ¿Tú crees que debería de tener un sombrero que sea de plástico? En plan de, házmelo de tela. Vivimos en una época donde las muñecas tienen accesorios de tela, tienen calzado de tela y no me puedes sacar una muñeca que valga el triple que esas muñecas y me pongas los accesorios, pues, bueno, los accesorios. El accesorio, que es el sombrero, me lo pongas de plástico y tengamos pegatinas en vez de tener, pues, realmente las dinámicas que tienen el outfit original de la película, ¿vale? Y antes de que me digas, es que son para niños. Bueno, pero el precio no está para niños. Una muñeca de 75 euros no la van a comprar para un niño, ¿vale? Por 75 euros la muñeca automáticamente se convierte en una muñeca que es para un público adulto porque son los que están dispuestos a pagar ese dinero. No sé qué padre le compraría una muñeca a su hijo que valga 75 euros. En el puesto número 2, ya con 5 lunitas, esta segunda tanda conseguido que tengamos esas 5 lunitas, está el Ken Vaquero. Y me vais a decir, bueno, pero es que la Barbie, el diseño de la Barbie es mucho más bonita que el Ken Vaquero. Vale, sí, estoy de acuerdo con vosotros. Pero es que el Ken Vaquero tiene los flecos, el Ken Vaquero tiene bordados, el Ken Vaquero tiene muchísimas más cosas e inversión que la Barbie. Yo no entiendo cómo pasa esto, pero creo que es como un buen paralelismo o una buena metáfora de cómo en la película al final intentan poner a Barbie como protagonista, pero todos salimos del cine pensando que Ken es el más guay de toda la película. Pues lo mismo pasa con sus muñecos. Tenemos a Barbie Vaquera que no han invertido absolutamente nada en ella y tenemos al Ken que por lo menos han hecho una inversión de tener como bordados en este muñeco. Cosa que está bien porque de cierta manera justifica el precio coleccionista. No lo justifica, pero de cierta manera, ok, cierta manera. Pero es un Ken que yo creo que supera a su versión femenina de Barbie, así que por eso está en el puesto número 2. Y de hecho, hablando de que Ken supera a Barbie, tenemos en el puesto número 1, yo creo que el favorito de muchos de nosotros, tenemos al Ken Rockero, al Ken Mojotoyo Casa House o como lo queráis llamar. Este Ken es como una edición especial que sacaron para Mattel Creations, aunque va a llegar a cualquier parte. Solamente Mattel Creations tenían como la exclusiva de poderlo comprar antes, pero va a llegar a todas las tiendas, a Amazon, así que no os preocupéis. De hecho, a España ya ha llegado a Amazon en preventa y te sale por unos ciento y pico euros, no sé si eran 120, no quiero mentir, creo que eran 110 o una cosa así. Creo que sí, es caro, es caro de narices, pero por primera vez creo que se puede pasar por alto. Quiero decir, es un Ken que te trae como este abrigo super guay de pelos, viene por dentro con este estampado de caballos super ridículo, pero muy, muy, muy de personaje de Ken de la película. Tenemos esta cinta en el pelo, viene bien peinadito, tenemos el chaleco con los flecos, tenemos los pantalones. Es en plan de la caja en sí ya se siente como mucho más enriquecida y que han invertido más que las otras cajas de Barbie. Y tiene como una idea muy divertida donde básicamente ha tachado el propio Ken el nombre de Barbie y ha puesto su logotipo, ¿no? Que nuevamente tiene que ver con lo que sucede en la película. Así que me parece como muy guay, me parece una idea estupenda y una buena representación. Y simplemente me deja triste de que el resto de muñecas de Barbie en general no lleguen a tener esta inversión o esta atención a los detalles como ha tenido Ken. De hecho, si os fijáis, los tres muñecos especiales o exclusivos son el Ken disco, la Barbie rara y el Ken rockero. ¿Cuándo vamos a tener una edición colectora, una edición especial, una edición exclusiva de Material Creations? De Barbie, decente. O sea, danos algo que sea icónico y algo que todos queramos comprar y que nos peleemos por comprar. Pero estoy seguro y espero, espero, tengo esperanzas de que aún la saquen, que si sacan esta muñeca de Barbie, edición colectora especial, lo que sea, Material Creations, que sea con el bañador que vemos al principio de la película, esa sería como la muñeca que muchísimos de nosotros quisiéramos comprar porque representaría muy bien, pues digamos, la fusión, ¿no? Entre el personaje icónico de Barbie y lo que es de icónica Margot Robbie. Como siempre me gustaría agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a pa-pa-pa-pa-paul Alonso, Víctor Sánchez, Pumaldo Daniel Amar, Dancito, Patricia Olivos, Pepe Silverstone, y yo soy un Skywalker, C, sí, turro, Arpi, Flash, y Fleur Dolls. Por ser los icónicos de este mes, muchísimas gracias a todos. Todos y cada uno de vosotros. Y a mis patrones precisamente les hice elegir para ellos cuál era el aullido de toda esta lista de 18, pues, fashion packs, Ken y Barbies. Y han decidido que su aullido va para la Barbie vaquera. ¡Yeehau! A mí en cuanto al diseño también me gusta mucho esa Barbie, pero en esta ocasión voy a tener que discrepar con ellos y darle mi aullido al Ken Rockero. Como ya habéis visto en el ranking, es el primero y es el que ha conseguido cinco lunitas junto con el Ken Vaquero. ¡Yeehau! Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo cuál es vuestro ranking de Fashion Pack, Barbie y Ken de la película de Barbie. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un crujiente abrazo y os recuerdo, como siempre hago, que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres. ¡Suscríbete al canal!